Mi nombre es Guillermo Lazarte, soy asesor técnico comercial de la zona norte. Estamos ahora en el predio La Esmeralda, pero que el cultivo pertenece al cliente Yosimar Favareto, de Agropecuaria La Flauta. El potencial de producción se lo ve y es un histórico que tiene este material en la zona, de que ya hace tres años atrás los otros vecinos también lo han sembrado con promedios que oscilaron entre 135 a 145 quintales por hectárea. Su color muy especial y comercial que tiene. Los vamos a tener informados acerca de los promedios que se vayan a dar aquí en la cosecha, con seguridad van a ser muy satisfactorios para el cliente. La Esmeralda